De acuerdo a lo que se ha comentado recientemente, el municipio sigue con su programa de desarrollo de oportunidades productivas para distintos sectores de la comunidad. Uno de ellos es que se está avanzando en varios proyectos relacionados con el mundo de la genética porcina y la producción avanzada y no contaminante de estos animales. Otro de los temas que estaba en la agenda de la reunión que se llevó adelante con el Ministro fue solicitar el cumplimiento de que se remitieran los insumos comprometidos para el envión productivo de Santo Domingo que estuvo trabajando en el desarrollo porcino en la localidad de Santo Domingo. Allí restan, seguramente atrasados de la gestión anterior y el Ministro se comprometió en cumplimentar con esto, el envío de embriones porcinos y de recursos relacionados con la producción de esta ganadería, de este elemento porcino a la localidad de Santo Domingo donde hay un grupo de envión que está ansioso en proseguir con la producción de este sector.